Dividiremos. Hay varios esquemas de división. Cuando la raya está en la parte de arriba, se lee 62 entre 3. Y viendo este número, vemos que no es menor que el que está aquí, ¿verdad? Entonces podemos empezar con 6. Así que a ver, 3 por cuánto me acerco a 6? Por 2, ¿verdad? Exacto, 3 por 2, 6 y restamos 6 menos 6, 0. Y como ya es el resto, baja el otro. 0 es este lado, no valen nada. A pesar de que ha bajado ese número, 2 es menor, entonces no alcanza. Entonces tiene que bajar otro número más, y como no hay, se completa con 0. Como han bajado dos números, acabas colocando 0 punto. Ya está, porque bajó uno que no había. Ahora, ahora sí, 3 por cuánto para acercarme a 20? 3 por 7 se pasa, así que por 6 que sale 18. Restamos, y para continuar, como no hay número que baje, de nuevo un 0, solo que ya no vuelves a poner punto porque ya habías puesto, sigues nomás. A ver, 3 para llegar a 20, otra vez por 6, ¿verdad? Porque 3 por 6, 18. Restamos, de nuevo completas con 0, y vemos que se va a repetir esto infinitamente, ¿verdad? Mientras continuamos acá, acá 6 va a seguir apareciendo. Como ya se repite, entonces ahí termina. La respuesta es todo esto. Se puede quedar así o también lo puedes escribir así. El que se repite una sola vez lo pones, pero con el sombrerito de periódico que indica que se está repitiendo infinitamente. Y listo, ahí termina.